Sí, bueno, hemos escuchado por ahí también información, lo que ya en algún momento habíamos planteado con el Intendente de no ser mediático con toda esta situación que vivimos en la comunidad, ya que para nosotros es una tragedia que nos viene arrasando prácticamente el territorio hace un par de años y lo siguen haciendo actualmente, lo cual se sigue de parte del Estado Municipal y el Estado Provincial, han hecho oídos sordos a nuestro pedido, incluso y a nuestro pedido y reclamo que hemos manifestado en aquel momento que hicimos el corte, donde pedimos el traslado del basurero y que lo saquen de ese lugar. Sí han respondido ellos mediáticamente y a través de los medios, donde afirman el poder buscar fondos para que esa planta siga estando en ese lugar, eso la verdad que nos molesta mucho, pero bueno, cada uno toma las decisiones que le corresponden, nosotros cuidamos nuestro territorio y lo vamos a seguir haciendo, de hecho, así como el Intendente también cuida y resguarda los bienes de esta ciudad y demás, o lo debería hacer por lo menos, nosotros también cuidamos nuestro territorio y lo vamos a seguir haciendo y estamos decididos a dejar la vida si es necesario también por ese territorio. ¿Cuándo fue el último encuentro de la mesa de diálogo? La verdad que se me han ido un poco las fechas, pero bueno, más o menos se fue en agosto, que nosotros incluso también le habíamos hecho una invitación formal también para que puedan participar en la última mesa de diálogo que ellos nos habían propuesto además, y lo cual no participó nadie, así que también una falta de respeto. Ni provincia, ni provincia, ni tampoco de Esquel, ni Trevelin, ni Parque Nacional. No olvidemos que en esto no es solamente Esquel, sino que también es Trevelin y también Parque Nacional Los Valerse, el cual también resguarda un territorio, según ellos, de la contaminación y demás, al cual hoy nosotros también quisiéramos también tener ese territorio resguardado, el cual Nahuelpán hoy existe con tanta contaminación y tenemos parte de las familias que no tienen agua y que el municipio ni siquiera en eso nos ha sabido responder. Dijo ayer el intendente que estaban cumpliendo con el tema de llevando el agua y que también habían pedido gente de Nahuelpán para hacer la limpieza de los campos. Bueno, el agua lo llevan de vez en cuando, cuando les queda bien, porque, bueno, esas son cosas que se viven y cosas que no voy a estar mucho menos mintiendo por algo que para nosotros es tan esencial el agua, ¿no? Para nosotros y para todos, no es que solamente para la gente de Nahuelpán. Y por otro lado, bueno, con la gente que él también solicita, dándonos órdenes a nosotros de cómo tenemos que manejarnos dentro de la comunidad, la verdad que eso también nos molesta mucho, lo cual nos vamos a permitir que desde aquí en adelante el intendente o quien esté a cargo de esta intendencia y demás de otras, como Trevely y Parque Nacional, nos vengan a dar órdenes de quiénes pueden entrar a trabajar o cómo lo pueden hacer, ¿no? Gracias. Gracias.